Es probable que retomemos la mesa, de hecho ya se instaló una para el Consejo de la Copa Chihuahua, que es una copa que estaremos realizando en el mes de septiembre, una copa de inicio estatal, con miras por supuesto en el tercer año hacerse ya una copa nacional, y que estamos viéndola hacia ocho años para que en ese momento sea ya una copa binacional. Y en este consejo, bueno, pues tocamos el tema también del equipo que queremos traer a la ciudad de Chihuahua y por supuesto que no hemos desistido, vamos a seguir con la mira puesta de que Chihuahua pueda ser protagonista en el fútbol a nivel nacional. ¿Alguna fecha, algún año en el que se espere que llegue el equipo? Pues vamos a intentar que sea este mismo año, de no ser así posible, pues la idea sería tenerlo el siguiente año. ¿Ya no sería comprar una franquicia? No, sería hacer una franquicia.